¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, wow! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Identificando objetivo! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡No se confía! ¡Suelten las armas! ¡No quieren enfrentarse! ¡Es una molestia! ¡No se confía! ¡No se confía! ¡Te informen al Consejo Jedi! ¡Pero cómo mataron a este tipo! Objetivo detectado Supongo que se apagó 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 Tan solo está fuera de la pelea. 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 Porque el juego sale el 17 Y apenas lo que estamos es el 14 Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Los mejores héroes de la galaxia Todos competen en un combate legendario Esparcia Los mejores héroes de la galaxia Los mejores héroes de la galaxia Que no fueras de la competencia Objetivo identificado Estupido Big Los mejores héroes de la galaxia Isparas sicrem Objetivo Amistano Kylo Ren se topó con alguien de su calibre Bienvenido a la cacería Objetivo Amistano Han Solo debería haberse quedado en su nave Objetivo reconocido Objetivo Amistano Deberías haber venido ¡Suscríbete! 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 pero ellos pusieron a BOSS muy malo, como muy leve no, 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 no se puede jugar con BOSS es mi personaje favorito, pero... el trofeo wow ¡Bonsolosquen con Nauru! ¡Ahí está el niño! ¡Muy cerca! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Muy bien! ¡¿Dónde hay un cabrón?! Los sensores indican una gran probabilidad de éxito Objetivo reconocido Demasiada gente ¡Vamos! 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 Objetivo detectado ¡Está respondido! Objetivo avistado ... Boss está ... Él más débil ahora mismo Hugo agafé más fuerte que él y Bobo era menos que él ¡Wow! La voz está en más débil. 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 ¡Fuck! La voz está en más débil. 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 Identificando objetivo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Identificando objetivos Evidentificando objetivos Objetivo respetado. Componente marcado. Objetivo respetado. ¡Buy bien, los policía! Se caiga. ¡Suscríbete! 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 Objetivo identificado Objetivo reconocido Objetivo desplazamiento Objetivo desplazamiento Objetivo desplazamiento Objetivo un antirreo ¿Dónde estás? Para la local no entra Objetivo que se apagó Objetivo estampado Objetivo que se apagó Objetivo que se apagó Objetivo que se apagó Objetivo que se apagó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a probar! ¡Oponente enmarcado! Objetivo detectado Los sensores indican una gran probabilidad de aniquilación. Objetivo reconocido Ray quedó fuera de juego. Me voy a arrepentir de esto. ¡Mira quién llegó! ¡Ranco marcado! ¡Toma el espíritu! Objetivo avistado Tengo una corazonada. Tan solo está fuera de la pelea. Tengo una corazonada. Tengo una corazonada. Tengo una corazonada. Tengo una corazonada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vayan a Alpha ahora mismo! ¡Disvertense! ¡Granada! 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 Desarmen las cargas del Objetivo Alfa. ¡Desplegando granada! ¡Forma un Bit. No son about Spanish. Aseguramos alfa. Part 2018 y desactiv No son about Spanish. No son about Spanish. Oh. No, no, no te preocupes, eh, yo compré el objeto de Battlefront 2, ¿verdad? Y me dijeron que me iban a hacer un regalo de una, de una, de una caja que trae el juego, y no he encontrado por nada, por parte le he encontrado esa caja. Mi IMA es D, O, N, T, R, A, B mayúscula, A, 12, A, bajo, bajo, bajo. ¡Que no se detone el dispositivo en alfa! Alfa asegurado, perdimos el objetivo, alfa. No, el juego, el juego salió, el juego salió hoy exactamente, la preorden, con la preorden, me hacían un regalo de, de una caja, el juego que yo ordené fue el de Luce, entonces traía un contenido extra y no lo, y no lo encuentro. la preorden de Luce, el 8 de... ¿Está en el, en el? La cuenta regalativa es metastica activa. ¡Haga el robo! En el estuva, ahora mismo. ¡Esto! ¡Dónde está! ¡Explosivo desarmado en Beta! Perdimos Beta. Repito, Beta fue destruido. Padeció. Neutralizaron los dos objetivos. Tenemos que retroceder y reagruparnos. Puede añadir al ¡Suscríbete al canal! Esta es la próxima. ella había ello hay 11 como una caja en el juego adquirir adquirir con un crédito para poder adquirir con dinero con dinero pero tenía entendido que de a mí me iban a negar como no sé si eran cinco o seis no me acuerdo cuánta era que me atrae el juego porque el juego si me trajo dos cosas que usted mencionó pero no me atrae yo no he encontrado más nada de juego realmente no comprado más nada déjenme hacer una pregunta si mi playstation porque yo cambié el playstation pues yo compré otro nuevo y necesito saber algo una duda una pequeña duda ese playstation viejo se queda con la cuenta abierta mía y eso se queda en el juego en el sistema abierto porque realmente voy a vender esa consola y no quiero y 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 ¡Suscríbete! Entendido. El MTT llegó al punto 2. Hay que interceptar cualquier ataque. El MTT sufre daños. Nave de ataque detectada. ¡Ayuda! ¡Ayuda buscas! ¡Picando granada! ¡Ah! ¡Esos instructores funcionan bien! Des PRODICIAS ¡Onde se puede repetir! ¡Esoscil de quedarse prendas. ¡ BETO PIDO! ¡ OCAR, CM! ¡Toma, mamá! ¡Los disruptores de iones atacan al transporte! ¡Daños mecánicos en el transporte! Ahora nuestro objetivo es el balacio. ¡Fase 1 completada 16 segundos antes de lo estimado! ¡Apútenle a los clones cercanos y prepárense para la fase 2! ¡Apútenle a los clones! ¡Apútenle a los clones! ¡Eliminen a la encendela! ¡Accediendo a los controles de la puerta oeste! ¡La nada lista! ¡Llamaron a un cazarrecompensas! ¡Un aliado de gran poder en camino! ¡Controles de la puerta este localizados! ¡Anulando controles! ¡Controles de la puerta este apagados! ¡No podemos anularlos! ¡La puerta este apagados! ¡Apútenle a los clones! ¡Apútenle a los clones! ¡Apútenle a los clones! Por fin podremos vengarnos. La asistencia está aquí. Asignaciones cuadrón aceptada. El codo de casa nos espera. La asistencia está aquí. 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 La asistencia está aquí.